Científicos han realizado un asombroso descubrimiento en el interior de un agujero negro. Han desenterrado algo sorprendente en el interior de estas entidades cósmicas, desafiando todo nuestro conocimiento previo sobre estas maravillas del universo. Prepárate, porque estamos a punto de revelar los fascinantes secretos que se ocultan en el misterioso núcleo de un agujero negro. Los agujeros negros son fenómenos cautivadores, como determinaba el brillante científico Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. Según esta teoría, la gravedad en la superficie de un agujero negro es tan intensa que incluso la luz no puede escapar de ella. A diferencia de las fuerzas convencionales como el magnetismo o el empuje y el tirón, la gravedad se origina a partir de la curvatura del espacio y el tiempo, es decir, se produce por la manera en que los objetos con masa y energía deforman o doblan el tejido del espacio-tiempo. El espacio y el tiempo se curvan debido al campo gravitatorio. Cuanta más energía tiene un objeto, más poderoso es su campo gravitacional, y mayor será la deformación que causa en el espacio-tiempo. Ahora vamos a adentrarnos en el fascinante tema de los agujeros negros, los cuales son uno de los objetos más extremos y asombrosos del universo. Estos gigantes poseen cantidades inimaginables de masa y energía concentrada en un espacio relativamente pequeño. Debido a su inmensa masa, el campo gravitacional de los agujeros negros se vuelve extremadamente intenso, lo que provoca una profunda curvatura en el tejido del espacio y el tiempo. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente excepcionales. La fuerza de atracción gravitacional cerca de un agujero negro es tan descomunal que crea una región conocida como el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es una región en la que el espacio se curva gradualmente, pero no es una barrera física visible, es más bien un límite invisible, un punto de no retorno. Una vez que algo, ya sea una nave espacial desafortunada o incluso la luz, cruza este límite, queda atrapado irremediablemente en las garras del agujero negro. Este horizonte de sucesos crea un campo de fuerza invisible que mantiene todo lo que entra en él, incluida la luz, que normalmente se considera la entidad más rápida del universo. Para captar lo extraordinario de esta situación, imagínate que estás encendiendo una linterna. Los rayos de luz que emiten viajan a una velocidad asombrosa de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, si de alguna manera estuviera dentro de un agujero negro, la velocidad requerida para escapar de su atracción sería aún más rápida que la velocidad de la luz. Esto es completamente imposible, según nuestra comprensión actual de la física. En el núcleo de un agujero negro se encuentra lo que denominamos como la singularidad. Este punto es donde toda la masa y energía del agujero negro, sin importar cuán masivo sea, se encuentra aplastada y comprimida en un punto infinitesimal y extremadamente denso en el centro. La singularidad actúa como una entidad cósmica gigante con una fuerza de gravedad y curvatura extraordinarias. De hecho, su curvatura y gravedad son infinitas, lo que resulta asombroso. Nuestra comprensión de la física se desmorona cuando intentamos entender lo que sucede en la singularidad. Simplemente, desconocemos qué ocurre allí. Es como si las leyes que gobiernan nuestro universo tomaran un descanso o se ausentaran, dejándonos perplejos y confundidos. Para entender cómo se forman los agujeros negros y lo que ocurre en su interior, es necesario remontarnos al ciclo de vida de una estrella masiva. Estas estrellas son auténticas potencias cósmicas alimentadas por increíbles reacciones de fusión nuclear que ocurren en sus núcleos. La fuente de energía que mantiene brillante el Sol proviene de un proceso llamado fusión nuclear, en el cual átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio. Mientras el Sol tenga suficiente hidrógeno para este proceso de fusión, podrá seguir emitiendo luz y energía. Sin embargo, las estrellas son voraces y desean mantener su fiesta de fusión en marcha. Cuando el hidrógeno en el núcleo de una estrella se agota, la estrella comienza a fusionar elementos más pesados, como helio, carbono y oxígeno. Cada etapa de fusión con elementos más pesados produce menos energía que la anterior. Para compensar esta disminución de energía, la estrella debe trabajar más intensamente y quemar más rápido, produciendo más calor para mantener su equilibrio. Pero llega un punto crítico en el cual la estrella ya no puede fusionar más elementos. En este preciso instante, el núcleo de la estrella colapsa, bajo su propia gravedad, de manera espectacular, como si experimentara una implosión magnífica. En ese instante, nace un agujero negro, y el núcleo colapsado se convierte en el corazón de éste, conocido como singularidad. Por primera vez, los científicos han dirigido sus telescopios más avanzados hacia el interior de un agujero negro supermasivo, localizado en el núcleo de una galaxia ubicada a una distancia asombrosa de 800 millones de años luz. Los agujeros negros son famosos por su voraz apetito, devorando todo lo que se acerca demasiado a ellos. En este caso, el agujero negro tuvo un festín cósmico realmente excepcional. Cuando la materia cayó en el agujero negro, se calentó a temperaturas extremadamente altas, alcanzando millones de grados. Este gas caliente formó una corona brillante alrededor del agujero negro, creando un intenso halo cósmico. Las llamaradas de rayos X generadas por este gas sobrecalentado parecían fuegos artificiales cósmicos que, sorprendentemente, no desaparecieron en las profundidades del agujero negro. De hecho, experimentó un rebote cósmico muy peculiar. Estas llamaradas fueron reflejadas por el gas situado detrás del agujero negro, desafiando las leyes de la física al enfrentarse a los poderosos campos magnéticos y gravitacionales del agujero negro. Y aquí está lo más asombroso. Sobrevivieron a la inmensa gravedad y a los campos magnéticos. La intensa gravedad y los potentes campos magnéticos presentes en el agujero negro causaron que las llamaradas de rayos X tomaran una trayectoria curva que finalmente llegó a nuestros telescopios. Este descubrimiento extraordinario representa la primera observación directa de la luz procedente del interior de un agujero negro. ¿Y adivina quién recibe una confirmación adicional de su teoría? Albert Einstein y su revolucionaria teoría de la relatividad general, que predijo que la luz podía ser curvada por la gravedad. Esta observación valida la genialidad de sus ideas. Pero, ¿cómo se perfeccionó este descubrimiento revolucionario? La historia se centra en dos impresionantes telescopios espaciales. El XMM-Newton, operado por la Agencia Espacial Europea, ESA, y el telescopio James Webb y el New Star, operado por la NASA. Estos telescopios estaban enfocados en un agujero negro supermasivo y presenciaron todo un espectáculo durante varios días. Observaron fascinantes llamaradas de rayos X emitidos por la corona caliente y ardiente que rodea al agujero negro. Sin embargo, las cosas tomaron un giro interesante cuando los investigadores profundizaron en los datos y notaron algo peculiar. Algunas de las llamaradas tenían colores distintos y llegaron más tarde que otras. Esto planteó otra pregunta. ¿Por qué algunas llegaron más tarde que otras y mostraron diferentes colores? Finalmente, se descubrió que estas llamaradas de rayos X provenían desde el interior mismo del agujero negro, lo cual hizo que esta observación fuera aún más sorprendente y significativa. Los investigadores embarcaron en un minucioso análisis, sumergiéndose en los números cósmicos. Al encajar las piezas del rompecabezas, descubrieron algo extraordinario. Estaban siendo testigos de un fenómeno conocido como ecos de luz. Como sabemos, los agujeros negros tienen una fuerza gravitacional extremadamente poderosa, capaz incluso de atrapar la luz. Sin embargo, cerca de un agujero negro, a menudo se encuentra un disco en rotación compuesto de materiales como gas o polvo, los cuales están concentrados por la inmensa gravedad. A medida que este material se espirala hacia el agujero negro, se calienta y emite rayos X y otros tipos de radiación, creando un anillo brillante conocido como corona. Muchas personas saben que los agujeros negros son objetos en el espacio profundo que absorben objetos de forma irreversible, sin posibilidad de recuperación. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijéramos que en realidad vivimos dentro de un agujero negro? Seguimos a uno de los científicos más prominentes de la actualidad, Mishu Kaku. Mientras revela esta impactante verdad, nuestra existencia ocurre dentro de un agujero negro supermasivo. Además, discute las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb que contradicen la teoría del Big Bang erróneo. Acompáñanos para ver lo que Mishu Kaku tiene que decirnos y exploramos estas nuevas y emocionantes imágenes realizadas por el telescopio James Webb que contradicen la teoría del Big Bang. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. ¿Alguna vez has creído algo durante mucho tiempo y luego te has dado cuenta que no era cierto? Probablemente no menciones el Big Bang ya que es una explicación bastante popular sobre cómo llegamos aquí. Sin embargo, con la llegada del telescopio espacial James Webb la teoría del Big Bang está siendo desafiada. James Webb ha hecho observaciones que obligan a los astrónomos a reconsiderar su idea sobre el origen del universo. El físico teórico Mishu Kaku describe los últimos descubrimientos impactantes del James Webb de esta manera. El problema es que el telescopio espacial James Webb está sacudiendo los cimientos establecidos. De repente, nos damos cuenta de que tal vez tengamos que reescribir todos los libros de texto sobre el origen del universo. ¿Cuál es el último descubrimiento exacto del James Webb que ha llevado a eminentes científicos a replantear el origen del universo? He aquí la revelación. El James Webb ha identificado seis galaxias que existen mil millones de años después del Big Bang y diez veces más grandes que la Vía Láctea. Esto es sorprendente, ya que normalmente se necesitan miles de millones de años para crear una galaxia como la nuestra, con cientos de miles de millones de estrellas. El telescopio James Webb está desafiando nuestras ideas preconcebidas y haciendo que los científicos reconsideren el origen del universo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué el descubrimiento de estas seis grandes galaxias contradice la descripción convencional del origen del universo? Estas galaxias no deberían ser más grandes que la Vía Láctea, que solo tiene 500 millones de años. Algo no cuadra. Y tal vez necesitemos revisar nuestra teoría sobre la creación del universo. Las galaxias mencionadas por Misho Kaku, que contienen cientos de miles de millones de estrellas, surgieron cuando el universo solo tenía entre 500 y 700 millones de años. Esto es significativamente más temprano y rápido de lo esperado. Según los modelos actuales de formación, que sugieren que las cosas se agruparon gradualmente con el tiempo, el enigma de cómo estas galaxias se formaron tan rápidamente puede requerir una nueva comprensión de la física o nuevas técnicas para explicar su creación. El descubrimiento de estas galaxias desafiantes fue realizado por un equipo de astrónomos liderado por Ivo Lofi, de la Universidad Tecnológica de Melbourne, de Australia, utilizando las primeras fotos de James Webb. Publicadas en julio de 2022, capturaron imágenes de un trozo de cielo cien veces más pequeño que la Luna llena. Estas imágenes fueron obtenidas con la cámara NIRCAM, uno de los cuatro instrumentos principales del James Webb. Esta cámara permite observar objetos en longitudes de onda infrarrojas, estiradas debido a la expansión del universo, que son invisibles para otros telescopios debido a su debilidad o lejanía. Los investigadores descubrieron aproximadamente una docena de objetos excepcionalmente brillantes y rojos en estas imágenes de la cámara cercana. Utilizaron una técnica llamada estimación fotométrica del desplazamiento al rojo para calcular la diferencia entre cada objeto, basándose en cuánta luz ha sido desplazada hacia el rojo debido a la expansión cósmica. Seis de estos objetos presentaron desplazamientos al rojo extremadamente altos, entre 9.5 y 11.5. Esto implica que su luz tiene poco más de 700 millones de años, en comparación con la galaxia más lejana confirmada, que tiene un desplazamiento al rojo de 11.1 y que fue descubierta en el 2016 por el telescopio espacial Hubble. Utilizando modelos de evolución estelar, los científicos calcularon cuántas estrellas cada una de estas galaxias necesitaría para emitir toda su luz. Descubrieron que las masas estelares de estas seis galaxias oxidaban entre 10 y 100 mil millones de veces la masa de nuestro Sol. Esto es comparable a, o incluso mayor que, la masa de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que contiene aproximadamente 60 mil millones de estrellas y ha tenido más de 13 mil millones de años para crecer. Estos hallazgos son sorprendentes y desconcertantes por varias razones. En primer lugar, implican que estas galaxias se originaron rápidamente y de manera eficiente en un corto periodo de tiempo, transformando la mayor parte de su gas disponible en estrellas. Esto contrasta con la visión convencional de la formación galáctica, que predice que las galaxias comienzan pequeñas y gradualmente crecen fusionándose con otras galaxias o acumulando gas de su entorno. En segundo lugar, estas observaciones contradicen las teorías cosmológicas basadas en el estudio del fondo cósmico de microondas del Big Bang, que indican que estas galaxias tienen más desorden del que era accesible en sus regiones del espacio en ese momento. En tercer lugar, el hecho de que estas galaxias ya hayan producido un gran número de estrellas viejas y rojas implica que han pasado por numerosas generaciones de formación estelar y enriquecimiento químico. Esto plantea preguntas sobre cómo surgen y crecen las estrellas en un entorno pístino. Una posibilidad es que las mediciones o supuestos en los que se basan estas observaciones sean incorrectos. Es posible que estos objetos no sean galaxias, sino más bien cuásares u otro tipo de núcleos galácticos activos, llamados AGN, alimentados por agujeros negros supermasivos. Los AGN pueden parecer increíblemente brillantes y tener un corrimiento al rojo similar a las galaxias lejanas. Sin embargo, esta situación parece poco probable debido a las diferencias en los espectros de los AGN en comparación con estos objetos. Además, los agujeros negros supermasivos necesitan tiempo para formarse, por lo que se prevé que los AGN con corrimientos al rojo tan altos sean raros. Otra posibilidad es que exista un error en los modelos o teorías utilizadas para interpretar las observaciones. Por ejemplo, estas galaxias podrían haber evolucionado a través de un mecanismo distinto al que actualmente entendemos, como un colapso directo o una inestabilidad extrema. Estos procesos tienen el potencial de producir galaxias enormes en un corto periodo de tiempo sin depender de fusiones o acreción. Alternativamente, estas galaxias podrían ser casos excepcionales o anomalías que se desarrollaron en condiciones inusuales o en regiones del espacio particulares, en lugar de ser representativas de la población general de la época. En este caso, se necesitarían más observaciones y muestras más grandes para validar su presencia y cuantificar su frecuencia. Otra opción, sin embargo, es que algo esté mal con nuestra cosmología o física actual. Estas galaxias podrían proporcionar pruebas de nuevos eventos o interacciones que no están cubiertos por nuestro modelo cosmológico normal, como la aniquilación de la materia oscura o fluctuaciones de la densidad primordial. Estos factores podrían influir en el volumen y distribución de la materia en el universo, provocando más masa y una expansión más rápida en algunos lugares que en otros. Alternativamente, estas galaxias podrían ser evidencia de dimensiones o fuerzas adicionales que no están incluidas en nuestros modelos actuales de física, como la teoría de cuerdas o la gravedad modificada. Estos conceptos podrían tener un impacto en cómo la luz viaja a través del espacio y el tiempo, alterando su brillo percibido y su corrimiento al rojo. Sin embargo, todas estas son posibilidades teóricas que requerirían más investigaciones y evidencias para confirmar. Sin embargo, Michu Kaku tiene una explicación para los últimos descubrimientos que involucran agujeros negros detectados por el James Webb. Según él, esto no son galaxias bebé, sino agujeros negros morosos. Esta idea desconcierta a los científicos porque no encaja en la secuencia normal del nacimiento de una galaxia. Kaku sugiere que estos agujeros negros podrían ser lugares donde emergen nuevas leyes de la física. Si alguien logra descifrar todo esto, podría haber un premio Nobel esperándole. Además, existe una teoría relacionada que propone que nuestro universo es un agujero negro gigante. Según esta teoría, nuestro universo fue creado por el colapso de un gigantesco agujero negro en otro cosmos más grande. El horizonte de sucesos de un agujero negro es un punto de no retorno donde nada puede escapar de su fuerza gravitatoria. Dentro del horizonte de sucesos, la gravidad distorsiona y retuerce el espacio-tiempo, creando una singularidad donde la densidad y la curvatura se vuelven infinitas. Algunos científicos sugieren que en lugar de una singularidad podría haber otro horizonte de sucesos dentro del agujero negro, lo que llevaría a un mundo con reglas físicas diferentes. Esta idea implica que nuestro universo está anidado dentro de un agujero negro, que a su vez podría estar dentro de otro universo. Según esta hipótesis, los agujeros negros no son sólo trampas unidireccionales, sino también portales a otros dominios del espacio y el tiempo. Aunque algunos modelos teóricos y cálculos matemáticos respaldan esta hipótesis, aún no ha sido validada por observaciones o experimentos. En la actualidad, uno de los principales objetivos de esta teoría es responder a la pregunta de qué ocurrió antes del Big Bang, que comúnmente se reconoce como el origen de nuestro universo. Inicialmente, existía una masa infinitamente densa de materia. Esta masa experimentó una explosión que dio origen a la formación de átomos, moléculas, estrellas y galaxias que podemos observar en el presente. Durante décadas, esta ha sido la explicación ofrecida por los físicos. Sin embargo, investigaciones recientes han introducido una nueva perspectiva que sugiere que el universo no tiene un origen tan temprano como se creía inicialmente. En cambio, podría formar parte de un proceso cíclico en el cual el universo atraviesa una serie de ciclos de expansión y contracción, posiblemente en un bucle infinito. Brian Cox, un físico de renombre, también ha planteado dudas sobre la teoría del Big Bang, argumentando que algo no puede surgir de la nada. Este cuestionamiento agrega un elemento intrigante a la discusión. Además, las investigaciones del telescopio James Webb han revelado información que contradice la idea de que el Big Bang marcó el comienzo absoluto del universo. Esto lleva a la pregunta fundamental, si el Big Bang no fue el inicio del cosmos, entonces, ¿qué fue? Acompáñanos en este viaje hasta los comienzos del cosmos donde exploraremos las fronteras del Big Bang y responderemos a esta pregunta y mucho más. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, dale al botón de me gusta, comparte este video para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Los científicos han desarrollado una comprensión detallada del universo en sus primeras etapas, conocida como la teoría del Big Bang. Según este modelo, el universo era mucho más pequeño, caliente y denso que en el pasado. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, durante ese periodo, todos los elementos que conforman nuestro mundo se formaron en cuestión de minutos. En esta teoría, nuestro universo incluyendo estrellas y galaxias alguna vez fue tan diminuto como un melogotón y tenía una temperatura extremadamente alta, de más de un cuatrillón de grados. Curiosamente, esta asombrosa narrativa se alinea de manera coherente con todas las observaciones actuales. Los astrónomos han investigado diversos aspectos, desde la radiación electromagnética remanente del universo en sus primeras etapas, hasta la abundancia de los elementos más ligeros, y han constatado que todo concuerda con las predicciones del Big Bang. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, esta descripción se ajusta perfectamente a la realidad de nuestro universo. No obstante, a pesar de su solidez aparente, sabemos que la teoría del Big Bang no es una imagen completa. existe una pieza faltante en este rompecabezas, y esa pieza es la comprensión de los primeros momentos del universo. Este desafío se debe, en gran parte, a las limitaciones de las teorías físicas que empleamos en la actualidad. La combinación de la relatividad general y la física de partículas de alta energía nos proporcionan un marco conceptual valioso. No obstante, a medida que profundizamos en los momentos iniciales del cosmos, la complejidad matemática se incrementa de manera significativa, llegando a un punto en el cual nuestros métodos actuales no pueden ofrecer soluciones significativas. Uno de los indicativos de esta dificultad es la existencia de una singularidad, un punto de densidad infinita al comienzo del Big Bang. Esta noción sugiere de manera literal que el universo estuvo una vez comprimido en un estado infinitamente pequeño y denso, lo cual parece ser absurdo. Para abordar este desafío necesitamos explorar nuevas fronteras en la física, desarrollar un enfoque que supere estas limitaciones y ofrecer una comprensión más completa de los primeros instantes del universo. Nuestros actuales instrumentos y marcos teóricos no son lo suficientemente robustos para abordar este desafío, por lo que necesitamos desarrollar una nueva física que pueda abarcar y explicar la gravedad y las demás fuerzas fundamentales en condiciones de energía extremadamente altas. Es precisamente aquí donde entra en escena la teoría de cuerdas. Esta teoría aspira a ser un modelo físico capaz de unificar la gravedad con las otras fuerzas fundamentales, especialmente en situaciones de energía ultra elevadas. En esencia, la teoría de cuerdas plantea que puede proporcionar una explicación para los primeros momentos del universo. Dentro de la teoría de cuerdas surge el concepto de un universo epiróptico que toma su nombre de la palabra griega que significa conflagración o fuego. Esta idea sugiere que el Big Bang tal como lo conocemos fue resultado de un evento anterior, lo que implica que no fue el inicio absoluto sino más bien una parte de un proceso continuo. Ampliar la noción de un universo epiróptico ha llevado al desarrollo de una teoría relacionada llamada cosmología cíclica. Aunque la idea de un universo cíclico sea considerado durante milenios, la teoría de cuerdas ofrece una sólida base matemática en esta concepción. En el marco de la cosmología cíclica, el universo funciona como si oscilara perpetuamente entre grandes explosiones y colapsos en un ciclo interminable que se extiende infinitamente hacia el pasado y el futuro. Esta teoría de la cosmología cíclica fue propuesta por el eminente físico Roger Penrose, quien fue galardonado con el premio Nobel. Penrose se sintió intrigado por una notable relación matemática entre el universo primitivo caracterizada por una extrema densidad, calor y pequeña durante el Big Bang y el estado futuro del universo que se caracteriza por ser extremadamente frío, expandido y carente de materia. La teoría sugiere que estos dos estados se vuelven matemáticamente idénticos cuando se llevan a los límites extremos. Aunque pueda parecer paradójico, la ausencia total de materia podría ser la fuerza impulsora detrás de la creación de toda la materia que observamos en el universo. Desde esta perspectiva, el Big Bang se origina a partir de lo que queda, casi imperceptiblemente después de que toda la materia del universo haya sido consumida por agujeros negros que eventualmente se evaporan en fotografías dispersas en un inmenso vacío. El universo surge de lo que desde otro punto de vista se acerca esencialmente a la nada, aunque esta nada sigue siendo una forma de algo que constituye un universo físico, aunque esté vacío. El misterio radica en cómo este mismo estado puede ser interpretado tanto como un universo frío y vacío como un universo denso, dependiendo del punto de vista. La clave de esta comprensión radica en una técnica matemática compleja llamada transformación conforme, que es una transformación geométrica que cambia el tamaño de un objeto mientras conserva su forma. Roger Penrose demostró que el estado frío y vacío y el estado caliente y denso pueden estar conectados a través de esta transformación de escala pueden ser idénticos en esencia a pesar de tener tamaños distintos. Sin embargo, Penrose argumenta que el concepto de tamaño pierde su relevancia en estas condiciones físicas extremas. En la cosmología cíclica, la secuencia de eventos se desarrolla desde un estado antiguo y frío hacia un estado joven y caliente. La presencia del estado caliente y denso es el resultado del estado frío y vacío previo. Sin embargo, esta relación casual no sigue el patrón habitual en términos de tiempo, ya que en estos estados extremos, tanto el tamaño como el tiempo, pierden sus significados convencionales. El estado frío y vacío y el estado denso y caliente existen en líneas de tiempo separadas, lo que significa que desde la perspectiva de un observador dentro de su propio marco temporal, el estado vacío frío continuaría indefinidamente. La física y la filosofía se entrelazan en este reino de conceptos cíclicos. La cosmología proporciona explicaciones especulativas y detalladas para el origen de estos ciclos. Sin embargo, incluso si las ideas de Penrose obtuvieron respaldo en avances cosmológicos, aún persiste una pregunta filosófica más profunda sobre el origen de la realidad física en sí, cómo llegaron a existir estos ciclos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la razón de la existencia de algo en lugar de la nada, que es una de las preguntas metafísicas fundamentales. Para nuestros propósitos de discusión nos enfocaremos en las explicaciones dentro del ámbito de la física y existen tres posibilidades a considerar al explorar los orígenes de estos ciclos. En primer lugar, es posible que no haya ninguna explicación física en absoluto. En segundo lugar, podría haber una serie infinita de ciclos donde cada ciclo representa un universo distinto y el estado cuántico inicial de cada universo se determina de alguna manera por algún aspecto del universo que la precedió. Por último, existe la opción de un solo ciclo y un universo repetitivo donde el principio del ciclo se explica por alguna característica de su propio sinal. Estas posibilidades resultan atractivas porque evitan la necesidad de eventos no causados y proporcionan una explicación más completa dentro del marco físico. En la esfera de la física, Penrose propone la idea de una secuencia interminable de ciclos influenciados por su interpretación de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica un sistema físico existe en múltiples estados simultáneamente hasta que es observado momento en el cual colapsa aleatoriamente en un único estado. Penrose sugiere que cada ciclo está influenciado por eventos cuánticos aleatorios que dan lugar a variaciones entre los ciclos. Este concepto abre posibilidades prometedoras para los físicos experimentales ya que sugiere la posibilidad de detectar sutiles huellas o anomalías en la radiación remanente del Big Bangs. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda pulsar el botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte este video para que llegue a más gente.